¡Suscríbete al canal! Porque se trata de una de las mejores guerras que he visto en muchos meses Y es que los chicos de Tinqueso junto a la familia de Arjenfer se reunieron para disputar una guerra versus MCEs, el clan francés Subía algunos ataques de esta misma guerra hace unas semanas pero hoy vamos a ver los mejores Y es que mirad lo que sucedió Nuestros muchachos, la comunidad hispana, estuvo a punto de hacerle una perfect war, una guerra perfecta a la familia de MCEs Que es el mejor, o bueno, el segundo clan mejor del mundo O sea, en el mundial de Ayuntamiento 12 quedaron segundos del mundo Y casi les hacen guerra perfecta por solo un ataque de FED que se quedó en un 99% Y eso que uno de nuestros chicos no atacó Bueno, pues no sé si hubiera acabado perfect war pero prácticamente esto era un pleno moral Así que vamos a ver atacazos de la altura de este, por ejemplo, marcado por Almualín Este Badmualín, ¿no? Este Baddralalún realmente con murciélagos para eliminar esa zona Toda la parte de las 9 y luego finalizar con dragones Eso sí, con un cuengo, una caminata de la reina previa por la parte de la izquierda De nueva 12 eliminando todas las defensas y haciendo el funnel propio para que no se desvíase los dragones Hace lo mismo con el Rey Bárbaro Permitiendo que todo el núcleo fundamental vaya hacia el Ayuntamiento que congela En ese momento el Stone Slammer que también lo tira justo en la derecha Nuevamente para que esos dragos no se desvíen con las defensas que allí se encuentran Y fijaos lo bien que avanza el ataque Qué bonito el detalle inicial de los murciélagos, ¿no? Para eliminar todo ese núcleo de defensas Y bueno, al final los dragones que acaban eliminando la base entera, ¿no? Con bastante solvencia Obviamente la ayuda de la caminata, ¿no? Ese queen o esa reina que se mantiene con vida hasta el final del mismo Y es que le acaban sobrando tantos dragones No sé, una pasada Yo creo que esto entra un poco en consonancia con lo que os comentaba en el vídeo de ayer, ¿no? De, bueno, no es lo mismo valorar el competitivo y el nivel de un ayuntamiento Cuando solo se están atacando un... O sea, cuando cada jugador tiene un solo ataque, ¿no? Que es el formato SL, el formato del mundial de Clash of Clans Que una guerra normal de toda la vida cuando se utilizan los dos ataques Que se pueden ver maravillas de este tipo Y fijaos aquí hablando de barbaridades, ¿no? Hablando de ataques preciosos Este queen o la loom por parte de Mecho Bueno, una caminata de la reina que va a ver... Ya vais a ver esa abertura que le permite llegar hasta el corazón del diseño enemigo El rey barbar haciendo el funnel Bueno, la reina que se va enfrente al rey lo tenéis Al sabueso de lava Bueno, al baby dragon, al castillo Al fin y al cabo Bueno, lo elimina con solvencia Suelta el esbirrito Pero ahora lo interesante viene ahora, ¿no? Cuando empieza con los rompemuros Elimina ese compartimento Y mirad lo que sucede ahí Suelta unos rompemuros de testeo Solo uno avanza al interior Y abre la muralla El segmento que le permite llegar hasta el ayuntamiento Hasta la reina, torre inferno No sé, por eso os decía que es una de las mejores guerras que he visto en tiempo No solo por, bueno, casi marcarles esa guerra perfecta a los jugadores franceses Sino también por el nivelazo de los ataques El stone slammer en la zona de la izquierda Para eliminar la torre inferno multiobjetivo Que sufre el daño de esa mina de rastreo Pero aún así va a conseguir tumbarla Y la reina desde ahí es que ha eliminado la reina rival El ayuntamiento El castillo Una defensa O sea, una ballesta Se va a quitar también el águila de artillería Casi todas las defensas importantes, ¿no? Que pueden luego molestar en el ataque Bueno, le sale la killzone en la parte de arriba Así que tiene que congelar esa torre inferno Y esa torre de magos Para evitar, bueno, pues que sufran más los globos Porque, claro, él no tenía pensado Imagino que estuvieran ahí los teslas Al final, bueno, pues los globos acaban llegando hasta esa zona La reina que sigue haciendo lo propio Elimina bien por primera vez el muro, ¿no? Y se tumba el antillero Y también el soplador que estaba fastidiando bastante Y en este punto queda simplemente una torre de magos Quedan dos torres de arqueras Y una aceleración La habilidad de la reina El stone slammer todavía Que no ha muerto Un montón de esbirritos por detrás Ayudando, bueno, la reina que ahora va a tener que utilizar Ahí está, se hace uso de la habilidad Para eliminar el rey bárbaro Pero le sobran globos Bueno, ya no solo globos Sino también dos aceleraciones Que las tira ahí a modo Eso es para que veáis lo... Bueno, pues lo bien que acabó todo Y no solo ataques aéreos Y no solo ataques aéreos Sino también ataques terrestres Nuevamente de la mano de nuestro querido almohalín El cual pues se va a marcar este mass hogs, ¿no? Una incursión masiva de montapuercos Con unos reyes suicidas iniciales Para eliminar el ayuntamiento... Bueno, perdón El rey bárbaro enemigo E intentar, mejor dicho Que la reina consiga tumbar el águila también Ahí lo tenéis Bueno, finaliza Esa primera fase del ataque, ¿no? Con los reyes tumbando el águila de artieria Muy bien leído Una base anti-2 Curioso el diseño Por parte del jugador francés Y, bueno, la reina Que además con la habilidad Se tumba también Bueno, no tiene que hacer uso Ni siquiera de la misma Pero se ha tumbado esa torre inferno Y allá comienzan los montapuercos Congelación para la reina Momento determinante Este que estamos viendo ahora mismo Veneno para el castillo La congelación para la reina Los esqueletillos Para matar la reina La reina arquera de almohalín Que sigue con vida Y va a tumbar Bueno, hace que explote El sabueso de lava Los montas que llegan al ayuntamiento Utiliza una rabia Para que vayan más deprisa Y lo consigan tumbar La vida del centinela Sucede en un montón de cosas Y de repente En un abrir y cerrar de ojos Ya ha eliminado Toda la base contraria La reina Que, bueno Ya sabéis que los reyes suicidas Principalmente Bueno, pues uno cuando los lanza Intuye que van a morir No, de hecho Por eso se llaman suicidas Porque uno los lanza A su propia muerte Pero en este caso no En este caso La reina acabó con vida Hasta el final del ataque Ayudó a eliminar el castillo A eliminar la reina Los esqueletillos fueron perfectos No sé Muy, muy OP Y vamos a ver ahora Un ataque de Rigo Y luego otro de Cuevas Que creo que también son Muy, muy top Y en este caso Queen Wallaloon Como no podía ser De otra manera Nuestro jugador mexicano Haciendo de las suyas Y para variar Siempre a Rigo Le pasa algo Bueno, no siempre Pero muchas veces Le pasan esos pequeños percances En este caso Una sanadora Que se fue con el rey bárbaro No sé muy bien Por qué Las tiró bien Yo creo Quizás un poco apuradas Pero bueno Todas se fueron con la reina Menos una Que decidió ir a por el rey Y bueno Pues acabó muriendo Por culpa de ese anterior Así que bueno Pues él empezó A complicar el ataque Ya sabéis que siempre Que muestro ataques de Rigo Me gusta ponerle en aprietos Los ataques En los que no acaba Tan tan sobrado O que acaban sobrados Pero con dificultades Para valorar Y que podamos ver todos La capacidad Que tiene de improvisación Fijaos aquí Nuevamente La sanadora Sufriendo por el anterior Por el rango De la torre inferno Menos mal que tenía controlado Válgase la redundancia El daño Bueno El empuje Que hace el soplador Y hace que la sanadora Se desvíase un poquito Al menos consigue salvar Un poco su vida La reina acaba muriendo El stone slammer Que llega un poco tarde También para tumbar Esa torre inferno Y al anterior Por lo tanto Es un queen wall Que se ha quedado Bueno pues Bastante ajustado Un queen wall Que no ha conseguido Matar reina Aunque no era Su idea inicial Ojo Porque el queen wall De Rigo Solo quería eliminar El ayuntamiento Y las defensas Que hubiera en la izquierda Y fijaos Porque es que esto Es un ataque Como el mítico De su vida de copas Bueno mítico no Porque es el que utilizan ellos No es el de hace años Porque mirad No mata reina No lleva hechizo de esqueletos Ignora la reina rival Y simplemente Espera a que el ataque Vaya tan sobrado Que los globos Puedan acabar con ella O que los lava pops De los abuesos de lava O los esbirros La tumben De verdad que me parece Tan osado Claro obviamente Esto en un mundial No creo que se atrevan a hacerlo Al menos te llevas Un hechizo de esqueletos Para intentar Bueno pues Que en esa reina No te condicione el pleno Pero aquí Teniendo dos ataques Por jugador Y la capacidad de rectificar Creo que Bueno pues quedó muy sobrado Y lo dicho No mata a la reina De manera consciente Se arriesga Y al final Le acaba saliendo bien Y para finalizar Otro ataque muy bonito Por parte de Cuevas Esto es una Un mini HPV ¿No? Con unos montapuercos Para finalizar el mismo Empieza con una camioneta El centinela Por la parte de la derecha Ese warden wall Que va a eliminar Las defensas Que se encuentran a su paso El rey bárbaro En la parte superior De las 12 Para hacer el funnel ¿No? Para hacer la limpieza Y ahí está Ese hechizo de salto Con el que conecta Y va a tirar los pecas Los boleros Y las sanadoras Del centinela Que deben reconducirse Al interior Claro Este ataque tiene que ir Muy solvente al inicio Porque no estás O sea Estás utilizando Tu centinela Y luego no lo vas a emplear Para los montapuercos Así que bueno La vía del centinela Para evitar esa explosión No fuera que los montapuercos Perdón Los boleros Y los pecas Entrasen ahí al corazón Y murieran por esa explosión Pero lo importante Es que ya están en el medio El stone slammer También muy bueno Aprovechando que las defensas Estaban entretenidas En las pecas Y bueno Pues va eliminando Todas las defensas A su paso Le queda la vía de la reina Y eso sí Tiene que intentar avanzar Hacia el águila de artillería A ver si lo consigue eliminar Y luego dejar el resto Para los montas Aprovechando que el stone slammer Ya se encuentra en esa zona Inicia los montapuercos No puede quedarse sin tiempo La reina Que sigue incesante Contra el muro Ya consigue detumbarlo Y ahora sí que sí Se pone contra la águila de artillería Y bueno Pues prácticamente Le queda una torre inferno Que es lo único Que puede dañar así Mayoritariamente a sus montas La curación es buena Y la reina arquera Que al final Pues ese mini HPV Se convierte en un pseudo Queen wall No un pseudo queen wall Con una sola sanadora Pero es que le sobra La habilidad de la reina Los montapuercos sobradísimos La utiliza ahí Para romper el muro Y habilitar el paso Pero es que ya lo veis Sobradísimo el ataque Plenazos de altísima categoría De la mano De nuestros muchachos De nuestra comunidad hispana Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like Si ha sido así Y nos vemos como siempre En el siguiente Con mucho más Class of Clans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No.